Abrazame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrazame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca amor es un te quiero, te quiero Abrazame muy fuerte amor, manténme aquí a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o una diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Abrazame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrazame muy fuerte amor Me dijeron que quería usted verme Así es señor Rivero, soy sobrino del padre Ignacio ¿Sobrino del padre Ignacio? Sí señor ¿Y qué se le ofrece? Vine a buscarlo porque quiero hablar con usted sobre algo muy grave ¿De qué se trata? De la muerte de mi tío Sobre la muerte de su tío No lo entiendo Permítame aclararle que antes de su deceso Fui asignado el nuevo sacerdote del pueblo ¿Usted? ¿Usted es el nuevo cura del pueblo? Seguramente está bromeando No, de ninguna manera Yo soy el padre Moisés Perdón padre No quise ofenderlo Pero la verdad Parece usted cualquier cosa menos su sacerdote Desde muy pequeño escuché el llamado de Dios Bueno pues Me da mucho gusto conocerlo padre Aunque Sigo sin entender por qué vino a buscarme Yo que tengo que ver con la muerte del padre Ignacio Qué bueno que lo encontré, don Federico Buenos días Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, mi pierna Que me ayude alguien Ay, mi pierna, ayúdenme Mi pierna Ayúdenme Ayúdame Ayúdame, no me dejes aquí Ayúdame Ayúdame Ay, mi pierna Es de mi pierna Ay, ay Débora Ay, bárrate Ay, bárrate Ay, bárrate Ya, ya estoy Nada más que tú nos separamos ¿Tú te quedas claro? No Cada quien se va por su lado No No, espérate Vámonos juntos ¡Me sueltes! ¡Me sueltes! ¡Me sueltas! ¡Ve! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Eh! ¡Tú eres... Y tú... Eso. Consuelo, qué sorpresa. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Cristina? ¿Cristina? No, no, Cristina creo que está en la hacienda. Sí, sí está en la hacienda. Está en la finca. Yo ando buscando a Severiano. ¿No lo han visto? No, pero, por Dios, Consuelo ¿Cómo llegaste hasta aquí? No, no, no me acuerdo, no me acuerdo Pero quiero que me regresen a la finca Por favor, por favor, llévenme Ustedes pueden llevarme Me pueden regresar a la finca, ¿verdad? Es que Seberiano va a venir a buscarme Y no me va a encontrar Tengo que regresar a la finca Tengo que regresar Debo regresar Les agradezco tanto que estén aquí El comandante Muñoz fue tan amable en traerme Era lo menos que podía hacer Aquí está la foto de la señora Consuelo que me pediste, niña Entrégasela al comandante Muñoz, él sabrá qué hacer Voy a llevarla de inmediato a todos los medios locales para que se difunda Alguien tiene que haberla visto ¿Qué pasó? Pues nada Parece que a doña Consuelo se la tragó en la tierra ¿Qué hacemos? Regresar a la casa de mi tía Cristina Oye, ¿y si ahí no sabe nada? Vamos, solo nos quedará encomendarnos a Dios Vamos Comandante Qué alivio que esté usted aquí Su presencia será muy valiosa para localizar a la señora Consuelo ¿Así que ya está usted enterado? Sí Me avisó Carlos Manuel y vine inmediatamente para estar aquí junto a Cristina ¿Y por qué tanto interés, doctor? Bueno, usted sabe, yo soy amigo de la familia Sí, eso ya lo sé Pero a mí me parece que el que debe de estar aquí es el marido de la señora Cristina ¿No le parece? ¿Ya le avisaron a don Federico? No La señora me pidió que no lo llamara Y yo cumpliré sus deseos Será lo mejor Él no tiene nada, Casal Nada Pues sí, Eulogio, aquí el padre Moisés es el nuevo cura del pueblo Y además es el sobrino del padre Ignacio Que en gloria de Dios esté Mucho gusto, padrecito Estoy a sus órdenes para lo que se lo ofrezca Gracias, Eulogio Nosotros conocimos muy bien a su tío En esta casa siempre fue muy bien recibido Pero igual que en todo el pueblo sentimos mucho su muerte Sí, fue un verdadero padre para todos nosotros No sabe cómo lo extrañamos Yo también extrañaré sus consejos Gracias a él encontré mi verdadera vocación Y me hice sacerdote Ah, qué interesante Solo que todavía no entiendo por qué está usted aquí, padre Porque mi tío me habló mucho de usted Mentirate, Eulogio, te veré después Lo que usted ordene, don Federico Con su permiso, padrecito Me podría dar su bendición Que Dios vaya contigo Decía usted que el padre Ignacio le habló de mí Sí, él me dijo que usted era uno de los hombres más poderosos de la región Y por eso vine a verlo Necesito su ayuda, quiero aclarar la muerte de mi tío Si todo está muy claro El padre Ignacio murió en un accidente en la carretera Pero es que eso es imposible Mi tío siempre manejó con mucha precaución Durante años transitó por los mismos caminos Aunque su coche estaba muy viejo No es factible que su coche haya quedado fuera de control Alguien tuvo que provocar ese accidente Le repito que su tío era una persona muy estimada por todos No creo que nadie tuviera interés en causarle la muerte a un hombre tan bondadoso como él Pues sí, tal vez tenga usted razón Y discúlpeme por quitarle el tiempo No, estoy a sus órdenes Gracias Probablemente vuelva a molestarlo muy pronto Necesito para mi parroquia la ayuda y el apoyo de gente como usted Váyase tranquilo, padre Y cuente conmigo para todo lo que necesite Para todo Eso es Eso es yo